Yeah, yeah, es la SJRAP, con la de mentes, pues, otra vez, otra vez, escúchalo, con atención, que llega puro guayno reventando el micrófono, desde el SJRAP va sonando cuereo, los cadáveres más dementes bajando de tu avión, no compares ni te iguales como estos no existen dos, escúchalo. Cúchalo con atención, que llega puro guayno reventando el micrófono, desde el SJRAP va sonando cuereo, los cadáveres más dementes bajando de tu avión, no compares ni te iguales como estos no existen dos. En el mugreo desde enero, voy moviendo la cabeza como perro de taxista en su tablero, y haciendo lo que quiero, pero a mi sangre no ajero y otro lero, mañana por la mañana un mañanero, con mis colegas y veraz con mi estrategia, como los ilegales ando buscando la feria, con la gafa siempre seria. Igual que el desvelado, con la chompa high, me verás intoxicado, de ratos callado, ido desorbitado, pero no olvido el número que me dieron los dados, por eso loco si, pero firme como soldado, por eso no sale natural, te queda claro. Entra la mera crema y nata, voy levantando la placa, que te opaca, mejor saca pa' la vaca y seguir con la mente loca, con la tropa, ven y topa, todo el hip heart te detona, salido de mis neuronas, no es por moda, hits me estorban, me la sopan, nunca topan, ni levantan, morro espada, quieren colgar de mi riata, y los tumbas del más chavo de toda mi pinche clica. Vente clica, te la aplica y nomas te deja mirando, Leon habla, Daniel Bauer, los dementes van sonando, las calaveras también, llegaron rapeando, grabando, poniendo el ritmo, son Steven, Crack y el mito, es la conecta de delitos, matamos al raperito, que se siente el favorito, cuando se junta el equipo, mejor van rezando a Cristo. Tomamos su circo, primero fumo y ya después existo, siempre ando listo a la orden, pa' el desorden, seguimos suena y suena, ya saben quien la mueve, no ocupo decir nombres, pues yo se la robé. Dice que le arden, no se clave, que después de darle zapas se me ve bien derechito, directo a chingar su madre, directo a chingar su madre. Directo a tu nunca, verdad que lo disfrutas, esta ruca es astuta, se me asustan, no me disputa, si casé de frente le voy a sacar la punta, la apariencia engaña a estos hijos de la chingada, me enseño a mi carnal a ser discreta pana. No hace falta decirle a todos como el barrio me respalda, a mi la droga ningún perro me regala, tengo mi feria a nadie le pido nada, que pinche cueva ser princesa delicada. Yo no te acepto, tus bromitas disfrazadas, si no me caes te la canto de volada, te caigo mal, voy a incomodarte más, el apodo no es mentira, soy letal, cuido a mi fam, observo el plan, ubico el gan, bien preparada por si quieren atacar, a Leona Rap. Escúchalo con atención, que llega puro guay no reventando el micrófono, desde el SJ rap va sonando cuereol, los catáveres más dementes bajando de tu avión, no compares ni te iguales como estos no existen dos. Respiración entrecortada, la taquicardia deseando no se convierta en un paro cardíaco, de la cabeza algo maniaco, mi vida es todo un fiasco, no tengo un casero. Yo para ver la hora, mi horario marca siempre 4.20, sacando humo como puta, locomotora, disculpe señora, pero mi fragancia para usted es cero elegancia, pero de esta fuman hasta en Francia. Lo que no ha de querer, ha de tener en su casa, preocúpese mejor por su raza, que al norte metiche en vida de otros, le hace no ver lo que en su vida de verdulera descompone. Relaje la raja y disfrute la fruta, que la manzana podrida yo le robé, pregúntele a su hija si no me cree, a Dios y el diablo me encomendé. Me tiraron un paro cuando lo necesité, con la 4-4-2, con sangre de contrarios, la escena del crimen se manchará, una masacre en San Juan, no en Texas, en periódico será el extra extra, el extra extra. Salido del underground, en el cuarto criminal, le seguimos aguantando unos cuantos rounds, la mente sigue arriba y manteniendo la boca con saliva. Lo que se seque con sativa, aquí no hay bajón, solo hay de esa que te baja de tu pinche avión. Aplicando reset, locos demagrados, mal viajados, que apenas te regresan el cassette en la CJR, la de mentes en el cementerio. La cadáver recta, donde pican y cocinan repipido, donde sale esta shit. Solo puras cortadas, porque el puro no te empaña, guacha que no pasa nada, no hay miedo, menos nostalgia. Aquí nadie se espanta y prefiero que me manden, para no sufrir con la caña de cagarles el combate al tiro. Ni se comparten, confío, pierdo el instante, pa' que bien, que ni se abren, ni encortollan, ni se calen, que en este pleo no hay cartel rapero. Se hará el instante, que ni sé de cuál carácter es el necesario, quiero algo chulo y no solo cagar el palo, callo pa'l vocabulario. Igual nada he ganado, se casan, pero es de a diario, cambian porque lo salgo de este pendejo margen. Me parecemos familia cuando de mi nada saben, igual quieren acercarse al mismo círculo vicioso. Caiganla mi chante, igual seguimos de ansiosos, castrosos, nos faltan porro, igual cientos de pomos al tiro. Con mis locos nos quedamos más locos. Escúchalo, con atención, que llega puro güey no reventando el micrófono. Desde el SJ rap va sonando cuereol, los catáveres más dementes bajando de tu avión. No compares ni te iguales como estos no existen dos. Escúchalo, con atención, que llega puro güey no reventando el micrófono. Desde el SJ rap va sonando cuereol, los catáveres más dementes bajando de tu avión. No compares ni te iguales como estos no existen dos.